Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de GS Wargame Maniator Mi nombre es Eduardo y hoy os traigo un nuevo video boxing de la campaña de ogros nórdicos de Charlie Factory A lo largo de este mes os he ido enseñando unidades de lo que compone la campaña El nuevo ogro, nueva parte de campaña que ha sacado por My Mini Factory Y la verdad que bueno, os animo, sobre todo a que le echéis un vistazo En la descripción del video tenéis el enlace Y es la continuidad, vale, que solamente tenéis 24 horas lo que queda para poder adquirir estas miniaturas a un precio increíble ¿En qué consiste? Bueno, para el que no lo sepa, Charlie Factory sacó unos ogros Un ejército entero de ogros Sacó unidades de gargantúa, yeti, dientes de martirio, dientes de sable, ogros normales, tripaduras, todo Pero le faltaba por sacar lo que es la segunda parte que eran los mamús, el escupehierro, el lanzachatarra, el mamú, el uro Todas esas cosillas no las sacó en su momento gigante Entonces eso es lo que ha sacado la nueva campaña Ya tenéis en el canal los videos de los comehombres, del gigante, del cañón, de los héroes Y ahora ya tenéis también el primer video que lo he subido hace poquitas horas de lo que es el cazador el uro Y ahora os voy a enseñar el mamut de hielo Esta fantástica unidad, ¿vale? Miniatura Que es lo que consiste, bueno, es en dos ogros montados en el típico mamut Que es lo que era, daba un toque gélido, ¿no? Un toque frío Y, bueno, Charlie Factory apuesta por su toque nórdico Y si ya me gustó el video anterior, que os lo animo, os lo dejaré por aquí arrebita Del mamut, del héroe montado en uro, perdón Este ya me encanta, este para mí me parece una de las miniaturas mejores de esta campaña Así que vamos a enseñarlo Lo primero que os voy a enseñar va a ser el cuerpo El cuerpo es bastante, bastante grande Ya os lo enseñaré Bueno, los detallitos que tiene son los correajes por aquí Una cadena por aquí que coge Bueno, aquí veis los opontes aquí dentro Y luego está como lona, ¿no? Que es donde va este fantástico castillo Que ya lo veréis como queda montado Pero sobresale bastante y es muy, pero que muy chulo Vale, esto sería lo que es el cuerpo Como podéis ver el tema de soportes Como siempre está en presa todo perfecto Para también poder eliminar las resinas sobrantes Con lo cual no tendréis ese problema de que exploten las miniaturas Cosa que se agradece muchísimo Un buen trabajo de diseño Y Charlie Factory, como siempre, a la perfección Así que este sería lo que es el cuerpo Luego tenemos aquí lo que es la cabeza del mamú Que fijaros qué cosa más bonita Sin perder la esencia así nórdica de mamú Así estilo como, no del caos Pero así como estilo norse, nórdico Pues nos trae esta cabeza, ¿no? Este pedazo de mamú En el cual, pues bueno, trae estos cuernos por aquí Luego estos dos cuernos grandes con los pinchos Así al estilo señor de los anillos Y luego lo que es la protección del elefante Para cubrirse lo que es la cabeza, ¿vale? De los disparos, ¿no? Las orejas incluso tiene aquí esto para cubrirse por aquí Esto por aquí Y una serie de pinchos porque tiene que pegar su cornamenta Aquí lo mismo, ¿vale? Viene perfectamente para eliminar toda la resina que quede Y básicamente esto va a quedar así De todas formas yo ahora os lo enseñaré Pero para que lo veáis Fijaros el tamaño que tiene ya Y no le he puesto piernas, ni castillos, ni nada ¿Vale? Así que fijaros Luego tenemos las patas Estas son mucho más grandes que las que tenía el bisonte ¿Vale? Son más altas Con lo cual le va a dar más altura Y bueno, lo típico lo mismo, ¿vale? Tiene aquí las armaduras para cubrir las piernas de nuestro elefante Por aquí también Aquí Esto entiendo ¿Vale? Tendría que mirarlo Pero vamos, básicamente entiendo que estas dos son las de atrás Y estas serían las de adelante ¿Vale? Tendría que mirarlo como van Pero bueno, luego ahora cuando lo monte os lo enseñaré como queda montado Y luego lo importante Donde va la chicha Que es lo que es el castillo ¿Vale? El castillo, para que lo entendamos Va así Va cogido con cadenas Y esto va así ¿Vale? Ahí lo estáis viendo Y fijaros el castillo Bueno, ahí no los quiero aquí Aquí, ¿vale? Esta cadena queda Fijaros sobre todo lo bien que queda O sea, no parece que sea doble pieza Fijaros también la cadena que no tiene nada ¿Vale? Y aquí en este castillo Pues bueno, detallitos que tiene Pues fijaros los dos cuernos por aquí Esta cadenita Por aquí lo que son los escudos ¿No? Estos los palos Las estacas Las cabezas colgando ¿No? De las esquinas Los cuernos ¿No? Que hacen el Lo que es el soporte ¿No? De este castillo Y luego fijaros por aquí también los cráneos Y más escuditos ¿Vale? Tanto silbano Sin toque silbano Bárbaro Del caos Y este sería como más o menos Bárbaro imperial ¿No? Y este sería lo que es el castillo Que este castillo iría aquí ¿Vale? Que bueno, ya lo montaré bien Ahora cuando veáis Pero fijaros como quedaría más o menos ¿Vale? Ahora Ahí, ¿no? Ahí lo veis Más o menos De todas formas Ahora lo vais a ver montado No preocuparse ¿Vale? Y luego tenemos los ogros ¿Qué es lo que me gusta a mí De este diseño? Es que van de pie Estos ogros van de pie Con lo cual le está dando Más volumen A esto Oye Que a mí me gusta más con un ogro Pues fijaros Si queréis ¿No? Ponerlos en peana O como héroes También podéis hacerlo O imaginar que queréis poner uno encima Y otro debajo También todo ¿Vale? Pero en este caso Charlie Factory Nos lo diseña para que vayan encima Fijaros Todos los detalles que tiene El cubrepanza La daga Por detrás ¿Vale? Ya os digo No son ogros típicos gordos Son ogros más musculosos Y bueno Viene con tres opciones de arma La primera arma Que nos viene Es con esta Lanza ¿No? Diría yo Así quedaría En este caso Quedaría así Apostando por el lado ¿Vale? Así Bueno Así No sé Pues ahora me dejas con dudas Creo que va así Esto va así ¿Vale? Ya me extrañaba a mí Os iba a decir Digo A mí me hubiera gustado más Que se viera así a lo largo Luego tenemos El siguiente Que en este caso Va igual Va así enseñando el hacha O bueno Así Yo creo que puede ir de las dos formas Fijaros lo que os digo Puede ir así O así ¿Vale? Como más os guste El hacha la verdad que me gusta mucho Lo que pasa que bueno Y luego tenemos aquí La ballesta Que en este caso Pasa lo mismo Tenemos la ballesta así O la ballesta En este caso Así Yo ¿Vale? Yo en este caso Me gusta la lanza Me decanto por la lanza Es el arma que más me gusta Creo que le da más aspecto Así que es como lo montaré ¿Vale? Pero bueno Fijaros que es cosa más chula Y luego tenemos el otro Que va como En este caso Yo creo que va montado arriba Y va como guiando El que va primero Que tiene dos opciones Tiene también lo que es la lanza ¿Vale? Que en este caso Iría la lanza así Ahí ¿Vale? Más o menos Ahora de todas formas Lo veréis montado O Bueno mira Se queda cogido Vale perfecto Ahí lo veis O Lo que es el hacha Que yo creo que es Como lo voy a montar Porque el hacha Me gusta mucho más ¿Vale? El hacha me encanta El hacha tiene unos detallitos De los cráneos Que es algo importante Que lo veáis Ahí lo veis ¿Vale? Tiene muchos detallitos Con lo cual Yo creo por ejemplo Que yo lo montaré Con el hacha ¿Vale? Me gusta muchísimo Esta miniatura Muchísimos detalles Como podéis ver Así que bueno Ahora lo importante Que yo sé que es lo que estáis deseando Vamos a montar la miniatura La vamos a dejar montadita Y una vez que ya esté montada Volvemos Para que veáis Como queda Bueno señores Ya tenemos montado Esta fantástica miniatura Y ya os digo Que Yo que sé Ustedes mismos lo vais a ver ¿Vale? Bueno lo primero Enseñaros aquí El mamut O sea el mamut Me parece Una auténtica Locura Os voy a ser claro Ya sabéis que hay Mamut de estilo Del Kao De Forge Y tal Pero es que este es impresionante O sea Este os va a valer Tanto para poder jugar Si jugáis los ogros O sea si queréis hacer Esto de ogro Como si jugáis el Kao O lo que sea Este mamut Puede valer Para todo La miniatura es alucinante ¿Vale? Si jugáis Norse Ashlander No sé Todo el Kao Lo que sea Y ogro Por supuesto De este ejército Así que ya os digo Que no solo Está enfocado Para los ogros ¿Vale? Tamaño Bueno más o menos Voy a hacer una comparativa Con una miniatura Para que veáis Más o menos El tamaño Y esto queda así Es inmenso Es super alto ¿Vale? Ya podéis ver Más o menos La comparativa Me parece Espectacular ¿Vale? Luego El tema De montarlo Bueno Como habéis visto Está bastante bien Quizás un poquito De pasillita Por aquí Por aquí Pero Dentro de lo normal Está espectacular Apenas hay que ponerle nada Un poquito aquí El castillo Se monta Super fácil ¿Vale? Yo en este caso Le he puesto un poquitín De pegamento Para que podáis ver Como queda Sin que se me caiga Si no se me va a estar cayendo Pero aconsejo No pegarlo Para que podáis pintar Luego esto Aunque bueno Como son cosas Ahí en verdad Se le da Por dentro Un poquito Y ya luego Se pinta por fuera Y tampoco Son partes Que no se ven Pero bueno Si no Puedes pegarlo Por aquí Bueno pues Ve todos los detallitos Fijaros Como queda Como queda Enlazado Aquí los puntos De unión Son aquí 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 Y aquí ¿Vale? Es lo que va Con pegamento En este caso Yo no lo he pegado Simplemente un poquitín Aquí Para que quede La cadena fija Y fijaros Como queda La cadena ¿Vale? Ahí lo vais a poder ver Que queda Estupendamente Luego la cabeza Que también queda Perfecto Apenas nada Que puede tener Que enmasillar Y luego Como queda Esta miniatura Vamos a darle Para atrás Un poquito Para que veáis Como quedaría Y básicamente Esto sería Así O sea Sería de esta forma Vamos a darle Un poquito más Para atrás Ya os digo La miniatura Es bastante grande Aunque tampoco Tengo mucho juego Pero bueno Básicamente Esta miniatura Esto quedaría Aquí así ¿Vale? Así Lo voy a poner De pie A ver si puedo ¿Vale? Para que lo podáis Ver un poco Ya luego Quizás Os hagáis un Y luego Lo vais a ver En 360 O sea que no preocuparse Pero esto Que es de esta miniatura Quedaría Prácticamente Así Yo qué sé Es que Yo lo estoy viendo Ahora mismo en persona Me parece increíble Pero bueno Básicamente Voy a aguantarlo Un poco Para que veáis Y quedaría De esta forma Dos pedazos De ogro Montados Aquí en el mamón Y parecen Hasta pequeños Así que Es alucinante En los ogros Bueno Como os he dicho He montado este Con el hacha Me parece Más bonita Para mi gusto ¿Vale? Me parece una chulada Y como tiene la posa Así Como si estuviera Para el hachazo ¿Vale? Y luego este Como os dije Lo he puesto Con la lanza Hacia arriba Me parece Más amenazante ¿No? Que da más envergadura Aquí Así que lo he querido Poner de esta forma Así que bueno Como podéis ver Un miniaturón Que ya sabéis Si no queréis Perderlo En la descripción Tenéis el enlace Para esta campaña Quedan 24 horas Ya os lo digo Así que aprovechar Y luego también Recordar Que bueno Pues si os gusta El canal Suscribiros Unirse al canal Para mucho más Contenido adicional Participar en los sorteos Y dejar vuestro Like a este vídeo Compartirlo Y un comentario Con que os parece Esta fantástica Miniatura ¿Vale? Así que nada señores Ahora os voy a dejar Con vídeo 360 De la miniatura Y una foto Para que podáis verla En detalle Que lo merece Así que nada más chavales A disfrutar Y os dejo Con el vídeo 360 I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on their fake shit I look around I feel like everybody Is the fakest I make this Everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit That I think is amazing Waiting for my day When I'm playing Sold out shows for a thousand faces Ay Give me that crown Get in my way And to be put down It ain't your place I'll diss my town I'll diss my town If I want that shit Then I'll get it right now I'm losing it The news that fits Some losing shit It's stupid If you choose to live Or choose to dip You choose to fight Or lose your grip And lose a gift I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please lord give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please lord give me a sign Or lose a sign Yeah